Perfecto. Pues, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a otro diálogo intergeneracional en un día muy especial, el Día de la Niña y el Niño. Mi nombre es Esangari Ortiz y yo colaboro en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Antes que nada, una felicitación a todas las niñas y niños en su día. Hoy es un día especial y de celebración, pero también es un día que debemos aprovechar para pensar justo en lo que ustedes necesitan para ser felices. Nosotros, las personas adultas, debemos escucharles y hoy es un buen día para practicar y si no para empezar. Hoy queremos que nos platiquen sobre ustedes, sobre lo que les hace feliz en este día, pero también sobre las cosas que no les gustan tanto y cómo nosotros, las personas adultas, las podemos mejorar. Lo que hoy nos cuenten todas y todos ustedes lo tomaremos muy bien cuenta para pensar nuevas ideas sobre cómo lograr que todas las niñas y niños de México sean felices. Y bueno, para contarnos eso, hoy tenemos a niñas y niños que son nuestros principales invitados el día de hoy y me gustaría presentarlos. Tenemos con nosotros a Gabriel, él viene de Playa del Carmen, Quintana Roo y su institución referente es My World Mexico Kids y es del Instituto Tepeyac, Campus Xcaret. Bienvenido, Gabriel, buenos días. También tenemos a Valentina de Ciudad de México y su institución referente es el DIF de la Ciudad de México. Bienvenida, Valentina. También tenemos a Jimena, ella es de Ciudad de México y también del DIF de la Ciudad de México. Bienvenida, Jimena. También tenemos con nosotros a Fátima, ella nos acompaña de Morelia, Michoacán y su institución referente es Pauta. Bienvenida, Fátima. También tenemos con nosotros a Karina, ella es de Guadalajara, Jalisco y su institución referente es la Secretaría Ejecutiva del CIPINA de Jalisco. Bienvenida, Karina. Y por último, pero no menos importante, tenemos con nosotros a Iván, él es de Sinaloa y su institución referente es Save the Children. Hola, Iván. Bueno, y también tenemos con nosotros a otros invitados muy especiales que están aquí para escucharles. Hoy con nosotros nos acompaña la persona encargada de la oficina que protege los derechos de las niñas y niños en México. Ella es la licenciada Constanza Tort, pero le gusta que le digan Constanza. Bienvenida, Constanza. También nos... Hola a todos. Ay, perdón, te interrumpí, Karina, una disculpa. No te preocupes, no pasa nada. ¿Tú eres Gary? No te preocupes. También tenemos otras personas muy especiales que es parte del equipo de Constanza que protege sus derechos humanos. Ellos son Connie y Adal. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, para empezar, me gustaría darle la palabra a Constanza para que nos dirija un pequeño mensaje. Adelante, Constanza. Gracias, gracias, Gary. Ahora sí me toca porque ya te andaba yo interrumpiendo cuando todavía no me tocaba. Pues niños, yo estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Ahorita ya nos presentamos, ya sé, ya sé quién, cuál es Gabriel, cuál es Valentina, Jimena, Fátima, ya sé cuál es Iván y cuál es Karina. Esta sí es Karina, la niñita. Esta que está aquí grandecita no es Karina, ella es Gary. Pero bueno, pues me equivoqué. Oigan, chicos, pues ahora es el día del niño. Estamos súper contentos porque hoy los vamos a festejar a todos ustedes y a todos los niños de México. ¿Qué les parece? ¿Están contentos? ¿Ya los felicitaron en la mañana? ¿Sí? ¡Ay, qué padre! Porque mira, qué bueno que empezamos tempranito el día porque así dura más. Entonces van a tener más tiempo para hacer todas las cosas que a ustedes les gusta hacer. Oigan, y miren, yo no sé, creo que ustedes ya saben para qué, para qué estamos haciendo esta plática. Yo creo que, no sé si alguien les contó, pero si no, yo les voy a contar. Aquí en México hay una oficina que el único trabajo que se hace en esa oficina es cuidar a los niños, ver que los niños estén bien, ver si algo les falta, ver si estar contentos, si no están contentos. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Y saben por qué es eso? Porque los niños son lo más importante de México. Lo número uno, lo más importante. Porque si nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que ver que estén bien, que coman, que vayan a la escuela, que jueguen, que estén contentos. Ese es nuestro trabajo. Entonces, cuando, cuando alguno de los niños tiene algún problema, algún, algo que lo ponga triste, algo que, que no lo haga feliz, pues nosotros queremos saber, porque solamente si sabemos, pues entonces podemos hacer lo que, lo que se tenga que hacer para poder lograr que estén mejor. Entonces, para eso es esta, es una plática. Es como si, nosotros ya somos amigos porque ya nos presentamos desde hace ratito. Entonces, cuando uno tiene amigos, pues les cuentas, tú le cuentas a tu amigo, pues si estás contento, o si alguien te hizo enojar, o si ya quieres que algo cambie, porque hay algo que no te gusta. Entonces, nosotros como ya somos amigos, porque ya nos presentamos, vamos a platicar y ustedes nos van a contar todo lo que quieran contar. ¿Qué les parece? ¿Les late? ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces vamos a tener un ratito. Esperemos que no sea tan poquito, pero bueno, si nos falta tiempo, después vamos a organizar otra reunión para seguir. Por si alguno se queda con ganas de contar algo y ya no se pudo, nos dicen, yo todavía quiero contar algunas cosas. Y organizamos otra reunión. ¿Sale? ¿De acuerdo? Alcen la mano si están de acuerdo. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, pues entonces comencemos. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, nada más recordarles a las personas que nos ven a través de Facebook que pueden hacer las preguntas que están dirigidas para las niñas y niños que nos acompañan el día de hoy a través de los comentarios de la transmisión en vivo. Bueno, y ahora sí, justamente como dijo Constanza, empecemos. Venimos hoy ustedes a escucharlas y entonces es momento de que ustedes nos cuenten y nos hablen y nosotros nos escuchemos. Bueno, antes que nada, digo, ya sé que algunos de ustedes ya dijeron un poquito de que les gusta el día de hoy, si los ya felicitaron o no los felicitaron, pero quisiera que quienquiera de ustedes me diga que para ustedes qué es lo más bonito del día de hoy, qué es lo más padre, qué es lo que más les gusta del día de hoy. A ver, Karina, luego Gabriel y luego Valentina. Van. Lo que más me gusta a mí del día del niño es estar con mi familia y jugar con mi familia. Hace unos días la quitaron la muela a mi hermanito y no podía estar en el sol, pero la dentista dijo que hoy ya puede. Ay, qué padre, Karina. Entonces van a disfrutar mucho el día de hoy. Quizás mi papá nos lleve al parque a dar vuelta en la bicicleta. Las semanas sin andar vuelta en la bicicleta por carritos, porque si él no puede y yo voy, pues él le iban a dar ganas. Ay, Karina, eres una hermana muy considerada y qué bueno que hoy ya puedan disfrutar de esa manera. Muchas gracias. Gabriel, ¿para ti qué es lo más padre? A mí lo más padre es estar en familia, que tengo salud y que puedo estar con mis amigos aunque sea de lejos o en pantalla. Claro que sí, Gabriel. Me parece excelente y tienes razón. Si no tenemos salud, no podemos estar con nuestra familia, ¿verdad? Y qué bueno que de todos modos sigas viendo a tus amigos aunque sea de lejitos. Después seguía Valentina. Pues a mí lo que más me gusta en estar en este día de niño es que podemos ir a un lugar que gusta mucho y que vamos a estar en familia, que podemos comprar las cosas que más queríamos. y que vamos a estar en familia. Ah, perfecto, Valentina. Me encanta que les gusta estar con su familia. A ver, adelante, Fátima, cuéntanos. Pues, Ares, yo me gusta estar con su familia y jugar con ellos. En la tarde vamos a ir a volar cometas en un lugar con mis hermanitas y con mi hermano. ¡Guau! A ver si algún día nos enseñas porque yo no sé volar un cometa, pero siempre que lo he visto se me ha antojado mucho. Muchas gracias. Ivano, Jimena, ¿ustedes quieren? A ver, vas, Jimena. Yo voy a hacer una actividad en mi escuela. Mi maestra me va a enseñar a hacer manzanas enchiladas y vamos a hacer una búsqueda del tesoro. ¡Guau! ¡Qué padre! Ahí nos cuentas luego cómo te fue. A ver, vas, Iván. A mí me gusta el Día del Niño porque aquí en el albergue, en la borrería, nos hacen piñata, nos hacen comida, nos dan dulces, nos dan globos, nos dan muchas cosas. ¡Ay, qué padre! Es justamente un día para que los festejen con todo. Me parece increíble, Iván, y seguramente lo vas a disfrutar mucho. A ver, Karina, cuéntanos. Mamá me pidió un pastel. Van a comer aparte pastel, ¿no? De verdad que hoy todas y todos ustedes van a hacer actividades súper padres. Y una florita, quesadillas de champiñón. ¡Guau! ¡Qué rico, Karina! No, bueno, quesadillas son riquísimas. Iván, qué bueno eso de que trae, bueno, qué bueno que dijiste que son con champiñones y con queso. Porque luego algunos dicen que las quesadillas no llevan queso, pero bueno. Cada quien como le guste. Qué bueno que hoy vas a comer tu comida favorita. Me parece increíble que a todos y todos les gusta estar con su familia, que vayan a disfrutar o que vayan a hacer alguna actividad especial como Jibena e Iván, que los van a festejar muchísimo. Seguramente, Iván, pégale súper fuerte a la piñata y que te den muchos dulces y come muy rico. Que todos ustedes la pasen increíble el día de hoy. Bueno, ahora sí, para continuar hablando de lo que les gusta, que ya me di cuenta que son muchas cosas, les vamos a compartir una imagen y les vamos a presentar a unos personajes. Bueno, justamente, estos personajes que ven acá son Julio y Abril. Ellos son niñas y niños de su edad. Son como ustedes. Y a ellos, pues también les gustan cosas, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué creen que necesitaría una niña como Abril para ser feliz? ¿Quién quiere empezar? A ver, vas, Valentina. Este, que necesite a su familia, amor, diversión y educación. ¡Perfecto! Claro que sí, necesitamos educación, ¿no? Para, pues, que nos enseñen, que aprendamos. Y obviamente también nuestra familia siempre nos apoya muchísimo para eso, ¿verdad? Me parece increíble que siempre estén recordando la importancia de la familia, porque sí, siempre nuestras mamás y nuestros papás nos hacen sentir seguros y queridos, ¿verdad? A ver, vas Jimena y luego Karina. Salir, compartir cosas con quien quieres, hacer lo que te gusta, tener una familia e ir a la escuela. Muy bien, justamente sí, siempre tenemos que hacer las cosas que nos hacen felices, porque eso, pues, obviamente va a aumentar nuestra felicidad y nos va a hacer que estemos todo el tiempo muy bien y con salud. A ver, va Karina y luego Gabriel. ¡Tener muchos amigos! ¡Perfecto! ¿Tú cuántos amigos tienes, Karina? ¡Muchos que ni los puedo contar! ¡Eso está maravilloso! ¡Me parece perfecto! ¡Siempre los amigos son increíbles! ¡Me necesitaría cuatro manos para poder contar con tus amigos! ¡Tengo! ¡Oye, eso está buenísimo! ¡Ya ni yo, eh! ¡Te pasas! A ver, Gabriel, cuéntanos tú. Una familia, educación, un hogar, alimentación sana, un doctor que la cuide, que vea su crecimiento. ¡Claro, Gabriel! Haga una copa adecuada, jugar y amigos. ¡Perfecto, Gabriel! ¡Qué bueno que mencionas lo de los doctores! Porque siempre es bueno tener una persona que sepa cómo cuidarnos cuando no nos sentimos tan bien, ¿no? A quien nuestras mamás o nuestros papás puedan llevarnos, ¿no? Y qué bueno que también dices lo de ropa. Porque sí, pues, al final del día todos necesitamos estar vestidos porque si no nos da frío. Y pues tenemos que traer ropa que nos proteja. Y sí, qué bueno que recuerdan la importancia de los amigos. De verdad, me parece maravilloso. A ver, vas, Fátima. Un lugar donde jugar y correr y amigos con quienes jugar. ¡Perfecto! Sí, siempre tener lugares donde podamos ir a jugar. Creo que es importante porque incluso ahorita que estamos todos en la casa, que a veces no podemos salir tanto, que como dice Gabriel, vemos a nuestros amigos a través de una pantalla, pues sí ha sido difícil, ¿no? Pero sí, o sea, eso sí, algo que necesitamos todas y todas son lugares para jugar. Tienes toda la razón. Tú, Gabriel, ¿qué crees que una niña como Fátima necesita? Digo, como Abril, perdón. O un jardín. ¿Nos quieres compartir algo, Iván? Vas. Necesitan padres, hermanos, primos, tíos y mucha familia. ¡Perfecto! ¿Cómo te la pasas tú con tus papás cuando regresan a trabajar padrísimo? Sí. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Y creen que hay alguna diferencia de lo que necesita Abril a Julio para ser feliz? ¿O creen que es lo mismo lo que se necesita? ¿Qué piensan ustedes? A ver, vas, Fátima. Y luego Valentina. Lo mismo. ¡Perfecto! ¿Quién más quiere participar? A ver, Iván, tú querías decir algo. Y luego Karina. Lo mismo. ¡Perfecto! ¿Tú qué crees, Karina? Lo mismo. ¡Perfecto! ¿Tú, Gabriel? ¿Cuál? Porque los niños y las niñas necesitamos lo mismo y somos iguales. ¡Perfecto! ¿Tú qué crees, Jimena? Y luego Valentina. Que las niñas y las niñas somos diferentes, pero... requerimos eso. ¡Perfecto! ¿Y tú, Valentina? Yo creo que sería lo mismo porque todos tenemos los mismos derechos. ¡Exacto! Justo le diste al punto, Valentina. Todas, digo, acá no hay respuestas malas ni buenas, pero tienen toda la razón. Niñas y niños tienen los mismos derechos. Por tanto, niñas y niños necesitan espacios para jugar, como ya los dijeron. Necesitan ir al doctor. Necesitan ropa para vestirse. Bueno, ya vimos que también necesitan que los festejen en este día. Necesitan compartir con sus amigos, tener muchos amigos como Karina. O sea, siempre compartir con su familia. Necesitan pasar tiempo con sus papás y sus mamás y hacer actividades que les gusten. Como ya nos dijo Karina, ir a andar en bicicleta. O como nos dijo Fátima, volar cometas. O como también va a ser Ivano y va a romper una piñata. Entonces, justamente, es que bueno que lo dicen y lo recuerdan. Es eso. O sea, hablar de lo que nos gusta, al final es que todas las niñas y niños podemos hacer las mismas cosas porque tenemos los mismos derechos. Y qué bueno que lo reconozcan. Y eso es algo que también todas las personas adultas que nos están viendo lo escuchen y también lo sepan. Que todas las niñas y niños tienen los mismos derechos. Y bueno. Antes que nada, muchísimas gracias por estarnos compartiendo todo esto. La verdad es que no saben con la alegría que me da escucharlos y escucharlas. Y bueno. Ya mencionamos las cosas que nos gustan. Las cosas que nos hacen felices. Lo que las niñas y niños necesitamos. Pero ahora me gustaría que habláramos un poco más sobre las cosas que igual y no nos gustan tanto. Para ayudarles, voy a usar unas imágenes de emociones que ustedes conocen súper, súper bien. Y cada una me va a decir rápido. No tiene que ser rápido. Pero me va a decir qué es lo que les hace sentir así. O cuándo se sienten así. O qué no les gusta de esa sensación. ¿Les late? Va. Entonces, a ver. Esta imagen, ¿de qué es? ¿Quién quiere decir? Abran su micrófono si quieren. Triste. Tristeza. No. Perfecto. A ver, pongan una cara triste. Exacto. ¿Y qué les pone triste? A ver, ¿quién me quiere decir qué cosas les ponen triste? A ver, Gabriel. No tener a mis abuelos y tíos cerca, ver niños en la calle pidiendo dinero, ver animales lastimados, ver basura tirada en el suelo y en el mar, no poder ir a la escuela, no tener a mis amigos cerca, no tener todos los juguetes que quisiera. Gracias por compartirnos eso, Gabriel. Y sí, creo que inmediatamente dices esas cosas y todos podemos sentir como la tristeza que sientes, ¿no? Al ver tantas niñas y niños, pues sí, en la calle, igual y no con todas las cosas que dijimos que ahorita nos gustan o de las que podemos, pues nosotros disfrutar. Ahorita les doy la palabra a todos, no se preocupen, nada más es para contestarle a Gabriel tantito. Y seguramente ustedes, pues también comparten la tristeza de Gabriel, ¿no? De no tener a sus amigos cerca ahorita. Pues sí, ver igual y tanto también animalito en la calle, ¿no? Lastimado y, pues sí, totalmente, pues la contaminación que hay en el planeta y en el mar. Muchísimas gracias por compartirnos eso, Gabriel. A ver, Iván y luego Karina. Me siento triste cuando me salgo de mi pueblo porque extraño a mis abuelos, a mis amigos, a mis tíos y a mi familia. Claro que sí, Iván. Pues justamente, ¿no? Como decíamos ahorita, para nosotros nos hace muy felices tener a nuestra familia cerca y, pues no tenerla cerca y tener que separarnos de ellos, pues sí, no está padre, ¿no? Pues siempre los vamos a extrañar. Muchas gracias por compartirnos eso, Iván. Adelante, Karina. Monce y yo nos bajamos a la playa. Monce es mi prima. Y agarramos una bolsa de plástico porque dijimos, bueno, para ayudar al medio ambiente. Pensamos que íbamos a llenar solo la mitad de la bolsa. Y tuvimos que traer dos bolsas porque era muchísima basura. ¿Cómo crees, Karina? Y eso que solo era una partecita del muelle. Sí, la verdad es que creo que sí. O sea, todo lo que están contando de la contaminación, sí es, pues, una de las cosas que igual y no solo ustedes, sino todas y todos nos da tristeza. Pero la verdad es que algo de reconocerte es que muchas gracias por todo lo que hiciste, por tener esa iniciativa de estar, pues, apoyando al medio ambiente a través de recoger basura. La verdad es que te felicito mucho por esa iniciativa y por esa valentía de haberlo hecho. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es algo triste y sí te creo. Pero mira, creo que algo bueno que tenemos es que a muchas personas nos importa ese tema, entonces, pues, están haciendo muchas cosas, pero muchísimas gracias por compartirnos eso. A ver, Iván, digo no, Iván ya, Fátima, luego Jimena. Adelante. A mí también me da tristeza la contaminación. Hace poquito por donde yo vivo, que es en Morelia, hubo un incendio y yo creo que es por la contaminación. Y también cuando, a veces, a mí me gustaría que cuando se hace un incendio, volver a plantar los árboles en vez de construir algo ahí. Muchísimas gracias, Fátima. Creo que sí, tener más bosques y plantar es algo que sí debemos de estar impulsando muchísimo. Muchísimas gracias. Adelante, Jimena. Este, por lo que está pasando por la pandemia, yo me siento triste por no salir, pero últimamente veo a mis primas y primos y seres queridos y ahora ya no me siento tan triste. ¡Qué bueno! Creo que hemos encontrado que la clave justamente son los amigos y la familia muchas veces, ¿no? A ver, Valentina, cuéntanos. A mí lo que me hace poner triste es ver a personas, adultos, a niños en la calle, a perritos lastimados, ver que se incendian los bosques y ver la contaminación. Muchas gracias, Valentina. Creo que sí. O sea, esos temas en los que todos coincidieron sí son temas que nos ponen muy, muy tristes y no solo a ustedes. A ver, vamos con una segunda emoción, ¿vale? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué sentimiento es? ¡Enojados! 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 ¡Exacto! ¿A ustedes qué les enoja? A ver, Gabriel, y luego Valentina. Que me lacimen, que me griten, que no respeten lo que pienso y digo, que no me hagan caso, que los niños y los papás hablen con malas palabras. Muchísimas gracias. Creo que son temas súper importantes y qué bueno que los mencionas porque justamente así podemos saber cómo, pero podemos mejorar las personas adultas. A ver, Valentina. Pues a mí me da que tienen contaminación, que tienen basura porque yo con mi mamá y papá y unos amigos que tengo siempre íbamos a recoger y al siguiente día ya estaba todo lleno de basura. Muchísimas gracias, Valentina, por contarnos todo esto. A ver, vas, Fátima. A mí lo que me enoja es la pandemia, que no podemos salir y que no podemos entrar a las tiendas. Eso me pone enojada un poco, pero también triste. Y que no podemos ir a ver a nuestros amigos y que no tenemos los que no tienen hermanos, no tienen nadie con quien jugar y casi nadie con quien jugar y que no podemos salir a un parque o así. Muchísimas gracias, Fátima. Tienes toda la razón. A ver, Jimena y luego Karina. A mí lo que me hacen enojar es no poder salir. Muchísimas gracias, Jimena. Claro, ya estamos como así, ¿no? Así al borde del enojo de ya, por favor, quiero salir normalmente, ¿no? A ver, Karina y luego Iván. Qué rico se ve tu jugo, Iván. Pues a mí me enoja que llevemos un año de pandemia y la gente todavía no se ponga tapabocas. Totalmente, Karina, ¿no? Es ya importante que la gente tome conciencia sobre la importancia del uso de cubrebocas. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Tenemos que ser responsables por nuestra salud y por la salud de los demás. Muchísimas gracias. Sí, recordarles a todas y todas que tenemos que usar tapabocas. Muchísimas gracias, Karina. A ver, vas, Iván, cuéntanos. A mí lo que me hace enojar es cuando no respetan a las mamás ni a los padres y cuando tiran la basura en la calle. Para eso están los botes de basura. Exactamente, Iván. Muchísimas gracias. Y justamente con lo que dice Karina, ¿no? Siempre es importante el respeto. Muchísimas gracias. A ver, Gabriel, cuéntanos. Me falta decir algo. Adelante. Me falta decir es que por aquí donde vivo hay muchos turistas y es como si ellos no supieran que hay una pandemia. Siempre andan sin cubrebocas. Claro, bueno, para quienes no saben, Gabriel es de Playa del Carmen. Entonces, justamente, pues sí, ahorita es uno de los lugares que han sido más frecuentados por las personas. Tienes mucha razón, Gabriel. Y gracias por comentarlo justamente para que todas las personas que nos están viendo lo tomen en cuenta. A ver, vamos con la última emoción antes de una sorpresa que les tenemos a todas las personas que nos están viendo. Esta emoción igual y no la reconocen muy bien, pero digo, no es de tristeza y tampoco de enojo. ¿De qué sería? Me da miedo. Exactamente. ¿A ustedes qué les da miedo? ¿Quién quiere empezar? A ver, Iván. Y luego Jimena. Me da miedo cuando estoy sola en mi cuarto y también cuando no hay nadie. Perfecto, Iván. Claro, ¿no? A veces el sentir, no solo digo, ya todos nos dijimos que para ser felices necesitamos a nuestra familia y si estamos solos, pues nos da miedo, ¿no? Tienes toda la razón, Iván. A ver, vas, Jimena. Y duerme sola también y que esta pandemia dure otra vez todo un año. Tienes toda la razón. Ya está. Bueno, aparte de que estamos enojados por lo que ya duró la pandemia, porque la gente no usa cubrebocas, pues ya no, o sea, ya queremos que se acabe. A ver, vas, Valentina, luego Karina y luego Gabriel. Vas, Valentina. A mí me asusta ver que maltraten a los animales, así como me da tristeza y enojo que esté sola en la oscuridad mientras todos están en otro lugar. Otra cosa que me asusta que digan groserías y me asusta estar sola en la oscuridad. Muchísimas gracias, Valentina. A ver, vas. Otra cosa, las serpientes, porque ya me he encontrado dos serpientes bebés en mi casa. ¿Cómo crees? Qué miedo. Ay, Valentina, no, ¿eh? Qué miedo. A ver, vas Karina y luego Gabriel. A mí me da miedo que cuando voy al parque luego parece que es un desierto, o sea, que nadie está ahí, porque siempre está aquí en el parque de mi casa. Pero otras veces que voy está desierto, así como... Se siente como en película de terror, ¿no? Todo vacío. Yo, este es el apocalipsis. Muchísimas gracias por compartirnos eso, Karina. A ver, vas, Gabriel. Aquí cuando hay huracanes, me dan miedo los huracanes porque aquí las ventanas truenan por los huracanes, también llueve muy fuerte. También cuando estoy solo en la oscuridad. Muchísimas gracias, Gabriel. Y sí, me imagino, digo, personalmente solamente una vez he estado durante un huracán y sí fue súper de miedo. Y bueno, tú que vives allá, me imagino que pues lo vives muy seguido, ¿no? Cada temporada de huracanes. ¿Tres huracanes has vivido? No, Gabriel, qué valiente, ¿eh? Muchísimas gracias por compartirnos eso. A ver, vas, Fátima, adelante. A mí me preocupa que son los niños que pueden, que no tienen medicinas y están enfermos. ¿Que no tienen medicinas que están en dónde, Fátima? Perdón. Que los que no tienen medicinas y están enfermos. Muchísimas gracias, Fátima. Tienes toda la razón. No, o sea, al ver a gente enferma y más que nada niñas y niños enfermos que no pueden tener acceso a sus medicinas, pues, pues, si es un terror y un temor, pues, bien fuerte, ¿no? Y más cuando igual y tú eres esa niña o niño que está enfermo y no puedes tener acceso a medicinas. A ver, creo que, Valentina, querías decir algo más, ¿verdad? A mí también me dan miedo los halcones y esas cosas, los halcones, porque, pues, por aquí hay muchos halcones. Y un día me tocó estar cuidando a una collena que tenía, que se cayó de muchos pisos por ver un halcón. Y cuando le estaba cuidando, me tocó ver una águila. Y son impresionantes porque son enormes, ¿verdad? Hasta sientes que te van a llevar. Ajá. Y la corretí hasta que se fue el águila. Oye, qué valiente, ¿eh? Casi estaba de mi tamaño. No, no, no inventes. Entonces, era enorme. No, bueno, o sea, guau con todo lo que me han contado. Desde las cosas que les hacen felices, las cosas que les dan tristeza, las cosas que les dan miedo y las cosas que les enoja. La verdad es que, pues, gracias por toda su valentía, por atreverse a contarnos todo esto. Sé que a veces no es fácil hablar de las cosas que no nos gustan tanto. Pero, en este momento, justamente estamos para ustedes y para escucharles. Y, bueno. Ahora nos hemos dado cuenta que el Día del Niño y de la Niña no solamente es de festejo, que es mucho más. Y que hay cosas justo, cuales hacen felices y otras que no tanto. Y por eso, para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, les tenemos una pequeña sorpresa. Porque Karina, Fátima, Gabriel, Iván, Jimena y Valentina trabajaron en la ciudad en donde todas las niñas y niños siempre son felices. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cada uno de ellos nos va a enseñar su dibujo de la ciudad, comunidad o pueblo en donde las niñas y niños son felices. Y nos van a describir justamente qué características tiene esta ciudad. Así que creo que todas y todos debemos estar súper atentos porque este es algo clave para las niñas. Así que, ¿quién quiere empezar a enseñarnos su dibujo? ¡Ay, todos! Ok, a ver. Fátima, vas. Este es mi dibujo en el que la niña que está volando en la cometa está jugando y los niños están en clases. Y luego hay una familia, es su mamá y su hija, es su familia. No es un parque. ¡Guau! Y justamente está volando una cometa, Fátima, como lo que vas a hacer al rato. ¡Qué increíble! ¡Guau! Muchísimas, muchísimas gracias. A ver, Jimena. Ok, cuéntanos, ¿y ahí qué hay? Digo, veo montañas, veo una resbaladilla, pero ¿qué más hay? Cuéntanos. Hay niños y hay dos personas adultas porque los niños, bueno, no se pueden cuidar solos. Y, este, hay vegetación y juegos para que se diviertan porque sin vegetación no hay oxígeno. Y, este, y una casa donde pueden dormir y yo vivo en la Ciudad de México y me gustaría que, que hubiera más juegos y menos contaminación. Muchísimas gracias, Jimena, está increíble. A ver, vas, Iván, cuéntanos. Yo. A ver, súbele un poquito para que lo veamos bien. Perfecto. Hay un río, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué tiene tu pueblo o ciudad donde todos los niños son felices? Tiene un río que yo lo extraño mucho porque todos los domingos yo y mi familia nos íbamos a ir a bañar. Y también hay casitas, está la plazuela, hay, hay pagaritos, hay animales. Y hay árboles, hay muchas cosas. Perfecto. Y entonces, todos necesitamos árboles y eso te encanta, ¿verdad? Y lo extrañas muchísimo. Muchísimas gracias por compartirnos eso. A ver, Valentina. Lo que yo hice fue hacer una casa donde hay una resbaladilla, hay mucha vegetación, unas montañas, árboles, donde todos podamos vivir felices y que no haya contaminación. Perfecto, muchísimas gracias, Valentina. Se dio que la resbaladilla es enorme. Sí. Muchísimas gracias. A ver, vas, Gabriel. Guau, y tiene muchos edificios y veo muchas personas y aves, árboles. Cuéntanos, ¿qué tiene? Niños y adultos sin residentes, muchas plantas y árboles, animales en sus hábitats, no debe de estar contaminada, utilizar energías renovables y sin basura en las calles. Muchísimas gracias, Gabriel. Qué padrísimo que estás hablando de que los animales tienen que estar en su hábitat. Las personas. Y que nosotros. Dime, dime. Son felices, amables, trabajadoras, comentadas saludables, niños que vivan en la calle, que no exista la pobreza, que no existan las enfermedades. Muchísimas gracias, Gabriel. Qué importante es eso y justamente apoyarnos a utilizar y a transformar y caminar hacia las energías renovables para no tener más contaminación. Muchísimas gracias. A ver, Karina, creo que ya le diste los toques finales, ¿verdad? A tu dibujo. A ver, enséñenoslo. Mi dibujo, aquí tengo una familia y esta es mi familia. Mis amigas son un bote de basura porque hay mucha contaminación. Y para evitar la contaminación, una casita, globos, libros, juguetes, un sol muy calentito, un perrito y un puesto de algodón de azúcar. Qué rico, Karina. Muchísimas gracias. A ver, ¿les parece si a la de tres todos enseñan sus dibujos para que por ahí nos puedan tomar a todos y todas una foto donde todos estén enseñando sus dibujos? A ver, solo el de Gabriel. Valentina, ¿puedes enseñar tu dibujo? Karina, ¿nos puedes enseñar tu dibujo? Perfecto, déjenles, tomo una foto. Muchísimas gracias. De verdad que están maravillosos sus ciudades, pueblos, comunidades donde todas las niñas son felices. Y seguramente, pues sí, tienen todo lo que necesitan ustedes y las niñas y niños de México para ser felices. Bueno, les quiero contar que aproximadamente hay unas 140 personas viéndonos a través de Facebook Live, escuchándoles todo lo que les interesa. Así es, Jimena, qué impresión. Son 140 personas que se están escuchando justamente hoy en su día. Así es, Valentina Gabriel, qué impresión. Y bueno, nos han acompañado de Ciudad de México, por Facebook, hay quienes nos ven de Jalisco, de Puebla, de Chiapas, de Durango, de Aguascalientes, de Estado de México. Los están felicitando por tener la oportunidad de estar en ese diálogo. Están diciendo que justamente ustedes son los más preocupados por ayudar a otros y cuidar al medio ambiente. Y, por ejemplo, a Gabriel le dicen que muy buenos comentarios y participaciones, que hay que ser fuertes y trabajar para cambiar las cosas que nos gustan en el mundo. Y que justamente las niñas y niños identifican problemáticas en las que como sociedad debemos trabajar y escucharlos es un muy buen inicio. Así que todas las personas que nos están viendo están súper interesadas en todo lo que ustedes están diciendo. Bueno, entonces, como ven, son muchas las personas que están interesadas en escucharles. Y yo nuevamente les quiero agradecer su valentía y todo su interés por estarnos compartiendo todo lo que ya nos contaron. Entonces, me gustaría ahora cederle la palabra a Adalberto y luego a Connie para que nos dirijan unas palabras. Y si tienen alguna reacción de todo lo que ustedes nos han compartido. Adelante, Adal. Hola, gracias. Pues yo quiero felicitarlos nuevamente a ustedes, a todas y todos y a todos los niños que también nos están viendo por Facebook Live. Y espero que se la pasen increíble el día de hoy. Quiero decirles que a mí me encantó escucharlos. Me parece que todo lo que dijeron es súper importante. Creo que saben muy bien las cosas que los hacen felices, que los hacen enojar y sus preocupaciones. Y quiero que sepan que nosotros estamos en una oficina en donde tratamos de que todas estas cosas que a ustedes les hacen felices continúen. Y aquellas cosas que les preocupen, pues que podamos hacer cosas para poder mejorarlas. Entonces, y para eso es muy importante conocerlos y escucharlos. Y bueno, yo también, al igual que ustedes, pues comparto muchas de sus preocupaciones. A mí también no me gusta y me entristece mucho ver a los animalitos en la calle. Me molesta y me enoja ver a niños en la calle. Sé que a todos ustedes les preocupa también que la pandemia dure más tiempo. Ya estuvimos mucho tiempo encerrados. Ya extrañamos la escuela. Ya queremos regresar a ver a nuestros amigos. Y bueno, pues esperemos que pronto lo podamos hacer. Pero para eso, pues hay que seguir cuidándonos todavía, ¿verdad? Hay que usar el cubrebocas, como lo dijeron, a invitar a la gente y a decirle a la gente que se la ponga, que ponga el cubrebocas para cuidarlos, para cuidarnos todos y poder regresar. Y pues bueno, pues nada más decirles que me dio mucho gusto escucharlos. Y que bueno, trabajaremos para que todas estas cosas podamos mejorarlas. Y ustedes tengan esas ciudades felices que nos mostraron y que están súper padres. que podamos algún día poder tener esas ciudades. Entonces, pues los saludo a todos. Me dio mucho gusto conocerlos. Y pues bueno, seguimos escuchándolos. Diviértanse mucho hoy. Muchísimas gracias, Adán. Adelante, Connie. ¿Nos quieres dirigir un mensaje? Sí, muchas, muchas gracias por todas sus opiniones. Gracias Karina, Gabriel, Fátima, Iván, Ximena, Valentina. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Para mí también fue muy, muy importante poder escuchar, al igual que para Adel y Constanza, todo lo que a ustedes les hace feliz, lo que les hace triste, lo que les hace enojar y cuáles serían las ciudades perfectas para ustedes. Me siento muy, muy identificada con muchas cosas que ustedes nos comentan. Por ejemplo, igual que a Ximena, a mí también me gustan mucho, mucho las manzanas enchiladas. Igual que a Fátima, me gusta mucho volar papalotes con mi esposo. De repente nos vamos a volar papalotes y es una actividad que a mí me gusta mucho. Y al igual que ustedes, siento que estar en familia es una de las cosas más bonitas de la vida porque nos hace sentir seguros, nos hace sentir protegidos, nos hace sentir queridos. Y eso a nosotros como personas adultas nos ayuda a pensar que debemos de trabajar para que ustedes puedan estar con sus papás, con sus mamás, sus hermanos, sus hermanas, sus tíos, sus tías, cómo es la mejor manera en la que nosotros podemos asegurar para que ustedes puedan vivir en familia, puedan ir al parque con sus familias, puedan jugar con sus familias, cómo también pueden estar con sus amigos, porque hoy varios de ustedes que la importancia de los amigos, de poder estar acompañados con ellos. Y para nosotros eso nos sirve mucho de lo que podemos hacer en este mundo adulto para que ustedes puedan tener eso que a ustedes más les gusta. Cuando hablaban también de lo que les hacía tristes de no poder ir a la escuela, quiero que sepan que también las personas adultas estamos trabajando para que ustedes regresen lo más seguros que se pueda a las clases, a sus escuelas, para que cuando ustedes regresen puedan estar en un ambiente de seguridad, que pueden hacer todo eso que les gusta, estar con sus amigos y estar jugando, pero siempre y cuando estén seguros. Estamos trabajando, hay que tener un poquito de paciencia, pero estamos trabajando para que ustedes puedan estar lo más seguros posibles. Y bueno, nada más recordar también esta parte de la importancia del cubrebocas. Qué importante lo que decías, Karina. A nosotros, las personas adultas, nos sirve mucho saber que para ustedes, los niños y las niñas, les entristece y les molesta que no usemos cubrebocas. Y entonces, para invitar a las 144, me parece, personas que nos están viendo, que usemos cubrebocas, porque aunque a veces pensemos que los niños y las niñas no se dan cuenta, pues, por supuesto que se están dando cuenta y no nada más eso, sino que les hace enojar. Muchas gracias por su participación. Para mí fue un gusto bien, bien grande poder estar con ustedes. Me dio mucho gusto conocerles. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Connie. A ver, rapidísimo, antes de que le demos la palabra a Constanza, dinos, Iván, ¿qué nos quieres compartir? Lo que me da triste, lo que también me da triste, es que los niños vayan al campo a trabajar. Muchísimas gracias, Iván. Creo que sí, en efecto, dime. Mis papás no me dejan ir a trabajar, me mandan a la escuela. Qué bueno, Iván. Muchísimas gracias por compartirnos eso. Efectivamente, creo que es algo que todavía, lamentablemente, muchas niñas y niños viven. Y pues sí, es algo que compartimos contigo, que también nos hace tristes y que totalmente nos enoja. Muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, ahora, para continuar, Constanza nos va a dirigir un mensaje a todas y todos. Adelante, Constanza. Muchas gracias. Híjole, a ver, Gabriel, Valentina, Jimena, Fátima, Iván y Karina. Yo escuché con mucha atención todo lo que ustedes dijeron. Y todo es muy, muy, muy importante. Pero lo más importante es que compruebo que los niños y las niñas mexicanos y mexicanas son muy, muy inteligentes. Ustedes, a pesar de que son tan chiquitos, porque todavía son chiquitos, son unos niños pequeños, saben perfectamente lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que los hace sentir tristes o contentos. Aunque no lo expresen exactamente, saben muy bien lo que se tiene que cambiar. Conocen muy bien el valor de la salud, del estudio, del amor, de la amistad, de la familia, de la convivencia, que se ha complicado tanto con la pandemia, y el respeto a la naturaleza. Y eso me hace recordar, niños, niñas, que son ustedes los niños los que nos enseñan a nosotros. A veces se nos olvida lo inteligentes que son y lo mucho que podemos aprender de ustedes. Y me da mucho gusto con ustedes los que están aquí ahorita, porque son niños que, aparte de ser muy inteligentes, son muy valientes y se atreven a decir todas estas cosas. Desgraciadamente, no todos los niños se sienten tan seguros. Y por eso es muy importante que los escuchen a ustedes para que sepan que pueden hablar, que tienen derecho de hablar y que los adultos tenemos la obligación de escucharlos. Ustedes tienen derechos, muchos derechos, y nosotros los adultos tenemos la obligación de respetar esos derechos. Y tenemos la obligación de hacer lo que se tenga que hacer para que todos los niños puedan llegar a estas ciudades felices que ustedes describieron. En eso estamos. Para eso es esta oficina. Para conseguir hacer lo que se tenga que hacer, conseguir lo que se tenga que conseguir para que todos los niños y niñas mexicanas puedan estar tan contentos como los niños que aparecen en sus dibujos. Entonces, yo lo único que quiero decirles a todos ustedes que están aquí con nosotros, que participaron, y a los niños que nos están oyendo, que siempre tengan presente, siempre, siempre, siempre. No se les olvide en ningún momento que los niños y las niñas son lo más importante de todo. Lo primero, lo número uno. Entonces, yo creo que si ustedes siguen así, tan ávidos de expresar, tan ávidos de compartirnos lo que sienten, lo que piensan, pues entre los dos, adultos y niños, vamos a poder conseguir un México mejor para todos ustedes. Yo estoy bien contenta de haberlos conocido, que ahora ya somos amigos. Esperemos poder seguir platicando. Tenemos muchas cosas que decirnos. Y por ahorita, pues les quiero agradecer que hayan participado en esta reunión que nos enseñó tanto a los adultos y nos hizo pensar tanto y nos dio tantas herramientas para seguir luchando, seguir peleando, seguir trabajando en favor de todos. Y pues seguiremos platicando más adelante, niños. Y yo les deseo que este día sigan estando mucho, muy contentos, que jueguen, que disfruten y que al final del día digan este fue un muy buen día del mundo. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, antes de irnos, me gustaría, justamente ahorita te doy la palabra, me gustaría que cada uno de ustedes se despida con un breve mensaje si tienen algo más que compartir, que lo hagan y también, ¿por qué no?, una felicitación a todas las niñas y niños de México en su día. A ver, entonces creo que quien quiere empezar es Gabriel. Adelante. Quiero decirle algo a las personas que nos ven. Escuchen lo que los niños piensan. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Quieres despedirte con un saludo o algo? Felicitar a alguien en especial. Muchas gracias a todos por vernos. Perfecto. Muchas gracias a ti. A ver, Karina, adelante. Luego Valentina y luego Fátima. Este día del niño, aunque comenzó muy temprano que el año pasado, se puede hacer mejor de lo que fue el año pasado. Porque el año pasado, pues varios teníamos planes para el día del niño. Por ejemplo, ir a Selva Mágica o al Zoológico. Pero lamentablemente por la pandemia, pues no pudimos hacerlo. Claro que sí, Karina. Entonces que este año sí puedan tener algo en especial. Pero para no aburrirnos como sigue la pandemia, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, hacer perritas con globos de agua, meterse en la alberca, decorar galletas. Me parece increíble, Karina. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver, va Valentina. Adelante, Valentina. ¿Qué nos quieres decir para terminar? Pues que a todos los que no pudieron hacer, las niños que no pudieron hacer lo que querían en el día del niño, lo puedan hacer hoy y divertirse en familia, que hagan las cosas que ellas querían que no pudieron hacer. Muchísimas gracias. ¿Tú, Fátima? ¿Qué nos quieres contar? ¿Quieres felicitar a las niñas y niños en su día? Sí, pero también que algunos niños, pues sus papás están trabajando, entonces a lo mejor no puedan pasar en familia. Y también a mí me gustaría que las empresas hicieran otro para que los niños puedan pasar con su familia. y muchas gracias a todos los niños. Muchísimas gracias, Fátima. Sí, para asegurar que todas las familias estén completas, bueno, juntas hoy en su día, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, Iván, y luego Jimena. Muchas gracias por escuchar a los niños. No, gracias a ti, Iván, justamente por hoy compartirnos toda tu sabiduría y todos tus pensares y sentires. Muchísimas gracias. Adelante, Jimena. Este, a mí me gustó participar y feliz día a las niñas y niños. Incluidas los adultos. Muchísimas gracias, Jimena, también, ¿no? Para el niño y la niña que llevamos dentro. Muy importante. Muchísimas gracias. Pues, bueno, para mí hace un placer acompañarlos el día de hoy, estar escuchando todo lo que nos compartieron. Gracias de nuevo por toda su valentía. Gracias a Constanza, a Adel y a Connie también por acompañarnos y a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook. Live y sobre todo que estén escuchando a las niñas y niños en su día. Pues, feliz día del niño y de la niña. Del niño y de la niña. Les recuerdo nada más que a las 12 tenemos otro diálogo con niñas y niños de 10 y 11 años para que también nos puedan ver y escuchar. Y bueno, entonces nos vemos hasta la próxima y feliz día del niño y de la niña. muchísimas gracias. A ver si a todos a despedirnos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.